La violencia se está volviendo, dicen muchos expertos, como una epidemia y sabemos que tiene un impacto a veces irreversible en la niñez. Por lo tanto, sabemos que es importante trabajar en eso, pero la ventaja que tenemos hoy es que sabemos lo que funciona para prevenir y responder a la violencia. Que solo si sumamos esfuerzos, desde nuestra esquina o rincón hacemos algo, podemos coordinarnos y podemos tener un efecto más significativo, más impactante contra la violencia. Creo que es un gran reto que tiene hoy Guerrero, pero también hay que valorar este compromiso. Hay que pensar que esta es una gran oportunidad para que todos se sumen y digan basta la violencia contra los niños. Y creo que ya tenemos, como decía claro, lo que hay que hacer. Hay un plan nacional que México el 2 de agosto lanzó, que puede orientar también el trabajo de Guerrero. Amén. Amén.